¿Cómo están queridos amigos? En esta ocasión su servidor Víctor Guillén de la Agencia Camiones Especiales tiene el agrado de presentarles esta preciosidad que tengo aquí atrás de mí. Es para un muy buen cliente que ahorita van a ver de dónde es, yo creo que van a reconocer un poco por ahí su logo y la verdad es que esta conversión me gustó mucho, quedó muy bien, es una tela nueva, un piso nuevo que está sacando a malla. Y a ver qué les parece, por favor déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse al canal y darme like si les gusta este video. Pues miren queridos amigos esta preciosidad, ¿qué les parece? Recuerden es una camioneta Sprinter 517, ya la nueva línea extra larga, pero no nueva línea porque no cambia de la 516 a esta 517 pero lo que sí cambia es el motor, un motor más ahorrador, entre paréntesis, pero con la tecnología Euro 6 para los contaminantes es lo más nuevo. Recuerden en la parte de enfrente tenemos un espacio bastante amplio, esta conversión es para 20 pasajeros por lo que este asiento es el número 20, atrás ponemos 19 y el del copiloto queda 20. Le pedí aquí a mi querido amigo y cliente que la dejara encendida para que vieran cómo funciona. Recuerden que esta ya trae una USB, ellos ya traen su USB para poder probar el audio y el video de la parte trasera. Y vamos a ver la parte trasera, esta es una conversión Sport, al centro le estamos colocando una tela Tigris 22 que le llama Amaya. Miren nada más, me voy a hacer para atrás tantito. Miren, qué les parece, miren el portabultos, este tipo italiano, ahorita prendemos las luces para que vean que se le colocan otras luces de otro color para que se vea de lujo. Esta tela que les comento, este es el asiento abatible, esta tela del centro se llama Tigris 22, que es una nueva de Amaya. En esa capitonado le pusieron azul, que es un Optimus azul. La verdad es que me gustan cuando les ponen este tipo de capitonado porque levantan los asientos, no se ven tan planos y se ven bonitos. Le ponemos una Mazda Gris a los costaditos, aquí en la cabecera y una vinil negro en los costados. ¿Qué les parece? Se ve bonita, ¿no? Y en el frente, miren, tenemos la pantalla con las bocinas que también se iluminan, ahorita las encendemos. Ahorita le pedimos a nuestro cliente que se nos apoya. Y ahí tenemos un video. El sonido está garantizado con las cuatro bocinas más las cinco de adelante, la verdad es que se oyen bastante bien. Tenemos el cajón maletero hasta acá. Este tipo de piso a este dinoleum le llamamos perla o se llama perla, que es como le denomina Amaya. Miren qué tal, acá las bocinas las tenemos arriba. Buenos espacios, los asientos son Traben, Amaya, que son lo mejorcito que tiene. Miren, miren, ¿qué les parece? Y bueno, les voy a mostrar la parte trasera para no entretener mucho al cliente. Y vean el cajón maletero en la parte trasera. Los conectores USB, recuerden que ya ponemos los de nueva generación. Que es este, traen entrada tipo C. Y entrada de USB, todos se iluminan. Porque ahora ya los teléfonos ya traen cables con tipo C a tipo C. Entonces este, es este. Es más fácil que tengan ya su cable. Muy bien, pues vamos a la parte trasera. Es una 517. Y miren, ¿qué les parece? Cajón maletero, una buena repisa para colocar este. Pues que las mochilas chicas, la comida del viaje, etc. Aquí le hago, me lo ponen en un pico, este, Amaya. Para que tenga más espacio aquí en la parte central. Porque si lo pusieran recto, quedaría hasta acá. Entonces hasta estos centímetros luego los necesitamos para poner cosas encima. Y miren, iluminado. Y todo muy bien. Pues que les parece la conversión, queridos amigos. Por favor, déjenme sus comentarios, como siempre les pido. Ya saben que yo los contesto luego, luego. Para que poderles dar la información correcta que ustedes esperan. Y este, como siempre, como siempre les digo. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el camino. ¡Suscríbete al canal!